El malecón de Santo Domingo Todo Santo Domingo Descubierta el 5 de diciembre De 1492 Amigos de 829 Music Mundial Estamos, estamos en la zona colonial Vamos a conocer un poquito de historia Este lugar tan histórico de la República Dominicana De Santo Domingo De América Fundado en el año 1502 Vamos a saber Quien lo construyó Como lo construyó Y porque se mantiene intacto Desde ese primer momento Uno de los lugares más conocidos Que proyecta la República Dominicana Acerca de la zona colonial Es este palacio El Palacio Virreinal Don Diego de Colón Este palacio Virreinal De Diego de Colón Es la sede Del primer virreinato de América Y residencia de la familia Colón De Toledo Su construcción se inicia En 1511 Por orden del virrey Y gobernador Don Diego Colón Hijo del primer almirante Don Cristóbal Colón Descubridor de América Estuvo ocupado por la familia Y sus descendientes Hasta 1577 Reconstruido en 1955 Alberga un museo histórico La zona colonial también es un espacio Donde independientemente de la historia También se realizan actividades También se realizan grandes conciertos Y día tras día Hay algo distinto Vamos a ver Que hay en este día Que estamos aquí En la zona colonial La zona colonial Es un espacio Donde muchas personas Vienen a recrearse A caminar A disfrutar Y hoy nos encontramos Con un grupo de jóvenes Que también Al parecer Salen de estudiar Y dan su vueltica Por la zona colonial ¿A qué vienen por aquí? Primero su nombre Me gustaría conocerlos Mi nombre es Jesús Nosotros venimos aquí A dar una vueltica A presenciar el espacio Que hay aquí Y a ver unas cuantas historias De nuestro país Que algunos no sabemos Excelente ¿Y su nombre? Joan Carlos Yo en Belém Me la soy estudiante Pero yo ando en José A ver si veo una gringa Tú sabes que haga mis papeles Porque yo que hago mi diligencia Ah bien ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Greiner Pero me gustaría saber Porque en realidad Hay muchas cosas De las que están aquí Y no nos dejas Ni siquiera tirarle fotos ¿Me entiendes? Porque en verdad Mira, si uno está En un paseo estudiantil Uno debería de estudiar Más las cosas Que hay en el área De la zona colonial Por ejemplo Como la historia de Duarte Uno no puede tirarle fotos A la historia de Duarte Nada más que a las partes Que ellos ven Que uno le puede tirar fotos Pero después Todos los otros no podemos ¿Y el suyo es? Orange Una mujer entre todos estos tigres Y dime, ¿cómo lo haces? No, hay que socializar Con su gente ¿El nombre suyo es? Manuel Manuel, usted está como Diferente a ellos Que usted tiene un estilo diferente Se busca más El artista Del grupo de esos locoristas No, ellos dicen Que yo soy bacano Pero mentira Uno lo que viene aquí Yo no lo con uniforme Pero venimos de la escuela Mirando un poco Y observando lo que los profesores Muchos no nos enseñan Como la historia en realidad De lo que pasó con Duarte Los viajes y todo eso Entonces yo creo Que los profesores Tienen que darle Un poquito más De la historia Para que no nos enseñe a nosotros Porque si tú vas a la escuela Y comienzas a estudiar sociales Y te caes en la historia El examen tú lo que mate Entonces hay que venir aquí A aprender y a observar Y hasta formarse De muchas cosas Que pasan en el país Bueno, estas son de las cosas Que nosotros vemos En esta zona colonial Vemos también historia Pero hay muchas historias Que se tejen Entre personas como estas Que aunque no fueron en 1502 Como la construcción de esta Pero ellos crean sus propias historias Y luego También las recuerdan Bueno y hablando de esta organización De este evento Vamos a conocer Con Jairo y con Richard En que consiste esto Nativo Santo Domingo 16 años están celebrando Y queremos saber En que consiste esto No, ahora mismo estamos celebrando Nuestro aniversario número 16 O sea, Nativo MC Es un club De motocicletas De alto cilindraje Es el Bike Festis A nivel de Centroamérica Vienen Clubes internacionales De Puerto Rico De Curacao De San Martín Y también los clubes nacionales ¿Por qué escogen La zona colonial? Habiendo quizás Otros espacios también Aquí en la República Dominicana Y en Santo Domingo No, tú sabes que estamos céntricos En Santo Domingo Y es algo O sea, un patrimonio nacional Además es un lugar Que lo conoce todo el mundo O sea, no solamente Somos desde Santo Domingo Sino a nivel nacional Vienen Vienen diferentes clubes Además de la De la amplitud Que tenemos aquí ¿Y qué hacen aquí En el evento? O sea Hay una fiesta Se vende bebida Veo muchos motores Veo For Will Veo muchísimas cosas Muchísimas variedades Bueno, tenemos agrupaciones En vivo O sea En la noche Si ustedes van a estar aquí Lo van a ver Tenemos grupos de rock en vivo Además tenemos Exhibiciones de motocicletas Nacionales Internacionales Tenemos también La rifa de una Harley Davidson Que si pueden La pueden tomar ahorita A 500 pesos la boleta Y nada Y compartir con todo lo que es El mundo biker A nivel de Santo Domingo Y República Dominicana ¿Ustedes hacen esto Todos los años? ¿Cuántos días? Si, es un solo día Este es nuestro 16avo aniversario Y todos los años Los hacemos en este mismo lugar Bueno, vamos a invitar a la gente También para que sigan Las redes sociales de ustedes Que tengo entendido Que están muy calientes Y para que vengan a esta actividad Año tras año Claro, pueden seguirnos En Nativos MC Tenemos páginas de Instagram Y páginas de Facebook Y nada Estamos aquí El que pueda venir Que le dé para acá Bueno, gracias Gracias Taveras Se quedó Richard Parece que se asustó Seguimos conociendo Un poquito de la historia De la República Dominicana Esta vez En la zona colonial El descubrimiento de América Es un hito histórico En la historia De las naciones Pero La ciudad de Santo Domingo Que fue descubierta El 5 de diciembre En 1492 Con la zona colonial Construida en 1502 Y luego La Universidad UAS En 1528 Todas estas historias Nos ligan directamente A los dominicanos Con una parte Muy importante de Europa Específicamente Con España Uno de los lugares Más históricos Y más visitados En esta zona colonial Es El Conde La calle El Conde La calle más histórica Y nos encontramos Con algunas personas Que también vamos a preguntarle Por qué visitan aquí Su nombre por favor Mi nombre es Danilo Maccabe Jr Profesor y educador Qué buena pregunta Tú me haces Relativo a esta gran zona colonial 5 de diciembre De 1892 Si la memoria No me fallas 1492 Muchas gracias Por la corrección Para dar un ensamble Más emblemático Usted ha hecho Una gran pregunta En el sentido De que aquí se formó La República Dominicana Fíjese dónde estamos En la Catedral Primada de América La Primada de América Cuando tenemos la señal Nos dice Cristóbal Colón Tierra Un 12 de octubre De 1492 Fíjese que estamos Frente a la cafetera Aquí al frente Donde vienen los turistas Los intelectuales A hacer coloquios Culturales A conversar A ver cómo está La situación Cultural y económica Deportiva de la República Dominicana Los felicito ¿Qué programa se llama este? Bendiciones Muchas gracias Largo, tendido, rendido Él tiene su propia historia Y nosotros también No hacemos eco de esto Aquí atrás Como decía él Tenemos la Catedral La Catedral Primada La Catedral Primada de América La Primera Catedral de América Un lugar Que sin duda Representa No solamente A la República Dominicana Sino a toda América Todos quieren conocerla Todos quieren visitarla Saber su historia Y Ni hablar de los que quieren Casarse allí Uno de los negocios Más antiguos Y más Históricos También De la República Dominicana Son los famosos Frío Frío Aquí estamos con Julio Julio Cuénteme del Frío Frío Usted sabe un poquito De la historia Esto como surge Cómo usted se mete a esto A vender este tipo de cosas Aquí en la zona colonial Bueno Yo era un vendedor De artesanía Pero el que vende artesanía Tiene que saber hablar idioma Y yo no sé hablar idioma Entonces estaba inventando A ver qué tipo de negocio Me podía rentar Y Inventé esto Bueno Y me ha dado resultados Ya que yo Yo mantengo mi familia Y Me mantengo yo Los artistas Los que cantan También tienen su escenario Aquí vamos a escuchar Un poquito De este grupo De jóvenes De la ayer Que cantan hoy Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizás con esfuerzo no Vende su lecho sombrido Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Bueno mi gente Esta es ya la calle El Conde Una calle Totalmente peatonal Donde la gente camina Se recrea Es un espacio para llegar A muchos De los enlaces De la zona colonial Específicamente La puerta del Conde Que lleva el nombre De la puerta del Conde Uno de los De los principales Museos históricos De la República Dominicana También Lleva directamente A la Catedral Primada de América Y otros lugares Es una calle También bien visitada Por turistas Y por nativos O sea Por dominicanos también Usted ha conocido La historia Ha sabido Como se maneja La República Dominicana Que pasa Con sus museos Con sus lugares De visitas De turistas Históricos Y coloniales Concluimos Este gran reportaje En la zona colonial Exactamente Frente a frente A la Catedral De Santo Domingo La Primada de América La historia Se repite En 829 Music Mundial Mundial La Primada de América La Primada de América La Primada de América La Primada de América